¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Yo que a veces duela tanto, que a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Yo que no sea para siempre, si la vida... Hasta que el sueño se hizo realidad. ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos al primer programa de Silva TV Quédense muy cómodos ahí en sus casas, preparen su canchita o tal vez su cafecito Acompañado con la familia, porque hoy tenemos tres notas extraordinarias Hoy vamos a celebrar el cumpleaños de la señora Rosario Porque si, hermano Silva, se fue hasta la ciudad de los pescadores, Chimbote Para poder celebrar el onomástico de la señora Rosario Que de acá le mando un beso y un abrazo enorme y la pasamos, pero genial ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? ¿Están listos? Quédense ahí, porque este es el primer programa y qué mejor manera de aperturar Silva TV ¡Ven! 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 Y en esta oportunidad yo te hago la pregunta, ¿sabes dónde estamos? No sabes, no, yo sé que no sabes No te lo voy a decir, hermano, para que sepa también todo el público Porque hermano Silva, en el Silva Bus, llegó hasta Chimbote Específicamente estamos en Nuevo Chimbote, en este local maravilloso como es Casa Toscana Con una infraestructura realmente maravillosa, un decorado maravilloso Una sala de estar, una recepción muy bonita, unos toldos extraordinarios Un escenario amplio y obviamente el Orgullo Trujillano tocando el día de hoy Para el cumpleaños de la señora Rosario Así que acompáñame por favor, porque hermano Silva, el Orgullo Trujillano llegó a Nuevo Chimbote Esto es Silva TV Señora, tiene su barra, tiene su barra, tiene su fan Usted es de acá de Chimbote Usted es familiar de Rosario, amiga de Rosario La prima La prima, por favor Qué honor que la primera entrevista sea con la prima Cuénteme, qué palabras para Rosario en este día tan bonito Qué palabras para ella Bonito, bien bonito Mujer de pocas palabras Bueno, estamos con la señora Encarnación Ella es familiar, amiga, cercana a la señora Rosario Ah, ya, soy vecina de Rosario De la niñez Eso Ajá O sea, se conocen desde chiquititas De niñas, así es ¿Y cómo era la señora Charo de chiquita? Bueno, Charo ha sido una niña siempre muy alegre, ¿no? Muy, muy coqueta, muy jovial La más alegre del barrio, podríamos decir ¿Cuál era el barrio? Aquí en Chimbote, ¿no? Porque estamos, bueno, estamos en Nuevo Chimbote, para ser específicos El barrio se llama Florida Alta Florida Alta de Chimbote Ajá Bueno, hermano Silva siempre nos encanta venir a Chimbote A tocar a Chimbote porque son gente bien alegre Gracias por el recibimiento Unas palabras, por favor, para la señora Rosario En este día tan bonito, un día lleno de emociones Lleno de alegrías Ok, para Charito le deseamos las mejores, los mejores de los deseos para Charito La verdad es que para nosotros es una gran oportunidad de poder saludarla y de festejar sus 60 años Hace muchísimos años ella no radica acá Y así que para nosotros es un gran placer tenerla, tenerla aquí, disfrutando con una gran orquesta Y que bueno, que la pase lo mejor, las mejores vibras para ella, para todos sus proyectos Así que un beso Charo, te queremos mucho Yo no sé de qué tiene lo que sirva, que me gusta tanto Yo no sé de qué tiene lo que sirva, cuál será el encanto Yo no sé de qué tiene lo que sirva, que me gusta tanto Yo no sé de qué tiene lo que sirva, cuál será el encanto Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo en la cama tienen su plata, nos han cochao Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo en la cama tienen su plata, nos han cochao Y nos vamos ¿Para dónde? Pajarín Y ahora Adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la cola Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete La nojita mía Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Julio Ay adiós canoa Ay pa' vete Rayando la aurora Ay pa' vete 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 Señora Rosario Que la siga pasando lindo Que Dios la vendía grandemente Muchos abrazos Me siento feliz La verdad es que soy muy feliz porque La señora Rosario Romero Junto con su familia e invitados La están pasando de lo mejor Y creo que esa es la mejor satisfacción Ha habido momentos de lágrimas De risas De baile Y yo creo que eso es lo que se queda guardado en el corazón ¿Cómo estás señora Rosario? Estoy muy feliz y muy contenta Yo los escuché a ustedes en un cumpleaños de un amigo En sus 50 años ¿Ah, lindo? Sí, vinimos a Trujillo Y me encantó Por eso que esta vez se había dicho yo lo voy a hacer Voten los trajo Sí, hasta chingona Me encantó Yo dije voy a hacer mi fiesta con los hermanos Silvio Muchas gracias Señora Charu Usted no radica en nuestro país, ¿es cierto? Yo vivo en los Estados Unidos Ah, ¿es conocido en los Estados Unidos? ¿es conocido en inglés? Un poco Un poco ¿Hace cuánto tiempo? Y me imagino que separarse de su país fue muy complicado ¿No? En un principio tal vez Sí, pero yo vengo casi todos los años A veces dos veces al año regreso acá Hay un punto importante que mencionamos Y la canción la tocamos Que fue Mi Niña Bonita Que es una canción que Bueno, nos enteramos hoy día Que su padre, que en paz descanse Se la dedicaba constantemente Siempre Cada vez de mi cumpleaños Yo velaba con él Entonces Yo no tenía planeado eso Pero mi tío El hermano Mi papá Me dice Yo quiero velar contigo ese disco Entonces Fue un momento muy emocionante ¿Sabe qué? Nos alegra mucho Ser parte de ese momento Señora Charu Muchas gracias Gracias por la invitación Y a todas las personas Tal vez que están Próximas a cumplir años O se casen O cualquier fiesta ¿Usted recomendaría a los hermanos Silva? Y a todas las amistades en Estados Unidos Para que nos lleven Para que nos lleven Lo mejor de lo mejor Me encanta Me encanta Gracias Y en inglés nos despedimos Thank you so much Thank you very much Misión cumplida Hola querido Paul Ha sido un verdadero placer Estar el día de hoy En este gran En esta gran fiesta Aquí en Nuevo Chimbote Y espero que regrese Y espero que regresemos pronto Emocionado Emocionado por ser parte de esta historia De amor Se podría decir así De amor Porque definitivamente Hay muchas personas Que quieren la felicidad De la señora Rosario Me despido Hasta otra oportunidad Esto fue Silva TV Chao Carlos y Diego Saxo Su hermano Silva Ya llegaron a la fiesta Para que cantes Para que bailes sin parar ¿Por qué bailes sin parar? Oye, cholita, cholita Linda, linda Guadmita Ven pa' no Para que saltes Para que cantes Para que bailes sin parar Para que saltes, para que cantes Para que bailes sin parar ¡Eso! ¡Vamos, zapateo, zapatea! ¡Chanca, chanca! Queremos hacer un agradecimiento especial A toda la plana directiva A toda la junta directiva Del Golf y Country Club Por prestarnos las instalaciones Para poder grabar este primer programa A continuación tenemos La boda de Manuel y Vanessa La hemos pasado pero genial Hasta a mi profesor de la universidad Me lo encontré Y de acá le mando un saludo muy especial Profesor que la dijo Gracias por todas sus enseñanzas Prepárense porque en esta oportunidad Vibraron con una temática colombiana Y una temática chola ¡Oh! Ya, no ya Este es el matrimonio de Manuel y Vanessa Véanlo, mientras tanto Voy conversando con mis tíos Son mi familia Adelante Y nadie te ha cuidado Como te cuide Por eso Conmigo Estás aquí Pero ha pasado el tiempo Y yo también cambié Si no solo quise amar Ahora te puedes marchar Gabriel Fernández ¡Sexo! ¡Hello! ¿Cómo están? Hoy estamos en el matrimonio Bueno, dos grandes amigos Ya en la casa Vanessa y Manuel Y realmente nos sentimos contentos Cuando el público responde A las temáticas A las canciones Corean Las mismas Y obviamente Somos el orgullo trujillano Hermano Silva Prepárense por favor Porque llegó el momento De hacer locuras Aquí En este extraordinario local Como es El Zarco Acompáñame Porque esto es Silva TV Nueva temporada No sé cómo decirte Lo que siento Tú eres lo único Que tengo Y en verdad Me estás Robando el sueño Y pienso en ti No sé qué me habrás hecho Ya no importa Ahora te miro Hasta la sopa Y en cada peluche En cada rosa Estás aquí Pero tengo miedo De robarte un beso Pues siempre se animaré Si es que te quiero Y por ti me muero Siempre lo quise vencí Si supieras que siempre No he pensado en ti Que mi corazón Sin ti no puede vivir Te me clavaste Y nadie te saca de aquí No podrás salir Si supieras que siempre Estoy pensando en ti Que mi corazón Sin ti no puede vivir Te me clavaste Y nadie te saca de aquí No podrás salir Obviamente la elegancia Se hace presente El día de hoy Aquí en el matrimonio De Manolito Miren el caballero Qué elegante Caballero Acompáñenos Venga Venga Maestro Qué elegancia Me encanta el outfit El día de hoy El chaleco solo abriga Esta parte Esta parte no abriga No abriga No abriga ¿Cuál es su nombre? Pablo Me llamo Pablo Pablo ¿Con quién han venido El día de hoy? He venido con mi hermana Mi hermana y mi mamá Que ya se fue por ahí Tú eres amigo de Manuelito Me imagino Mi primo Mi primo ¿Es cierto? Bueno Sé también que mi amigo Freddy Díaz Es su primo también Que cuando se juntan Todos los primos Son el terror de Trujillo Dicen ¿No hermano? ¿Por qué? La verdad que cuando nos juntamos Todos Solo bebemos Y nada más Nada más Divirtiéndote con el orgullo trujillano Está perfecto La música Todo bien Todo chévere ¿Estás casado? No, no No me digas eso ¿Cuántos años tienes? 29 Ah, pero todavía hermano Estamos jóvenes todavía ¿Tu hermana cuantos años tienes? Mi hermana tiene 22 ¿Y es casada ella? Nada No tiene nada ahorita ¿Cómo no es casada? ¿Qué está pasando con los hombres Hoy en día hermano? Necesitamos libertad No hay paz Muy bien Una palabra para Manuelito En este día Estoy muy agradecido Por habernos invitado Él sabe que lo quiero mucho A él A mi prima Vanessa Los quiero Muchas gracias por todo Y bendiciones Felicidades Buenas, buenas Buenas Disculparán Pero tenemos que entrevistar A nuestro profesor El cual Gracias a él Hemos aplicado sus enseñanzas Y estamos en la mejor orquesta Del Perú Señores Aplausos Bueno Lo jaló a mi camarógrafo Pero luego lo aprobó el curso Introducción al periodismo Profesor Clavijo Por favor Por aquí por favor Profesor Póngase de pie Qué bien profesor Es un placer Tenerlo aquí Y encontrarnos después de tiempo Y me imagino que para usted También es bonito Que sus alumnos Estén en grandes empresas Estén desarrollándose Como comunicadores Como periodistas Claro que sí Es un placer Finalmente la labor De docentes Que se reflejen Los estudiantes Oye este profesor Clavijo Chaquecí El profesor Me jaló En introducción al periodismo No profe Por siempre Es un placer Encontrarnos con usted Igual Gracias por todas las enseñanzas De verdad Que nos han servido Para poder desarrollarnos En todos los ámbitos Pero bueno El día de hoy Estamos presentes En el matrimonio de Manuel No sé si es familiar de usted Amigo de usted Manuel es una persona Que yo lo quiero mucho Lo estimo Me llevo muy bien con él Él es primo de mi esposa Es primo de mi esposa Qué guapa Guapísima señora ¿Cómo está? Qué lindo Caramba Es primo Primo muy directo Es primo muy directo De mi esposa Y siempre nos hemos llevado bien Y aquí estamos compartiendo con él Con el orgullo de Trujellano Una palabra para ellos Por favor En este día tan bonito Tan especial Bueno para Manuel Está que te escucha Nuestro profesor es Nuestro profesor Nos ha jalado Pero acá estamos igual Una eminencia Es una eminencia En el periodismo A ver Ya que estamos acá con él Al lado de él Unas palabras Para él en este día En este En este día Y Paul también No nada Unas palabras por favor Para él Ya que lo tenemos cerca Como les decía Siempre hay una estima Hay mucho cariño Mucho aprecio Bueno yo me siento Una persona que ha llegado A la familia A la familia Díaz He llegado Y desde siempre Creo que ha sido Muy bien recibido Y sobre todo por Manuel ¿Te acuerdas? Manuel está El primer encuentro Que tuvimos Bueno como debe ser Como debe ser Lo dejo tranquilo Muchísimas gracias profesor Que sigan los éxitos Como siempre un honor Volvernos a encontrar Tenía que venir para acá Señora Para la renovación de votos Con los hermanos Silvia Por favor Bueno les gustó El Silvia Ahora vamos a hacer Un pequeño receso De las entrevistas Porque vamos a dar pase A la temática colombiana Disfrútenlo ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será que no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¡Qué abrazo! ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será que no puedo vivir? Adelante ¿Qué será de mi vida sin ti? La vuelta ¿Qué será? Así es ¡Uno! ¡Dos! ¡Pero fuerte alegría! Adelante El patito de la chilindrina ¿Cuál es? Dale ¡Buen, buen, buen! ¡Estamos ahí! Son los silva patí Son los silva patí Son los silva patí ¡Po todo el mundo! Son los silva patí Yo no sé los que tienen los silva Que me gusta tanto Yo no sé los que tienen los silva ¿Cuál será el encanto? ¡Echipa! Yo no sé los que tienen los silva Que me gusta tanto ¡Echipa! Yo no sé los que tienen los silva ¿Cuál será el encanto? ¡Echipa! A ver, a ver A ver, a ver A mover la colita ¡Qué cosa! ¡Bueno! Si la mueves se te va a poner malita ¿Otra vez? A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita ¡Vamos, lo pasamos! Mueve el tiburón Y la ballena Me mueve un cocodrilo Y ya se ha caído en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald Cuando se mira al espejo A ver, a mover la colita Al fin de esta canción A ver, a ver A ver, por acá atrás ¿Cómo estamos? Manuelito, es cierto que los cifuentes y los días cuando se juntan todos los primos son el terror de Trujillo Lo mejor de la vida, hermano Menos mal, mi amigo Freddy ¿No ha venido? No, ha venido mi primito querido Pero está acá siempre presente en todos los dos Bueno, tú eres prácticamente pues de la familia Bueno, de hermano Silva Desde sus inicios ¿Cuánto tiempo los conoces? Te he dicho Que comenzaron más de 12 años 15 años Somos Diego y Carlos Somos de la familia ¿Qué siempre en tu mente pasó? Si en algún momento te casabas Hacerlo con los hermanos Silva Siempre Siempre, hermano Siempre Una palabra de agradecimiento a Carlos, a Diego por estar el día de hoy acá con nosotros y el agradecimiento también para ti por la confianza Carlos, Diego Siempre está en nuestros corazones en la familia de Cifuentes Díaz y muchas gracias por siempre el espectacular evento que ustedes hacen Muchas gracias, hermano Silva Arriba, hermano Silva, hermano Muy bien Ahora no, vamos por acá con la con la protagonista de la noche Déjame decirte que estás hermosa el día de hoy Guapísima y te has casado con un hombre realmente maravilloso Es la perfección hecha hombre ¿Cómo estás? Bien, bien Ya tranquila Igual que Manuelito me imagino que usted ama a los hermanos Silva tanto como los hermanos Silva los amamos a ustedes Obvio Estoy casándome con la mejor orquesta Te casabas con hermanos Silva si no, no te casabas Te casabas con hermanos Silva si no, no te casabas No, no Entonces también unas palabras para Carlos y para Diego Que sigan los éxitos y decirles que son la mejor orquesta de Trujillo Gracias Estamos aquí con quien mi humilde opinión tiene unas manos bendecidas He probado la cena y es gracias a la señora Señora riquísima la comida permítame por favor su mano besar tan lindas manos Su comida espectacular ¿De quién ha heredado ese don? ¿De la mamá? ¿Del papá? ¿Del abuelito? ¿De la abuelita? No queda hablando Ya no quiere hablar Entonces Acá despedimos Acá despedimos Quería venir a despedir el programa de Silva TV con usted seño porque la quiero mucho la amo y obviamente he probado su comida y estoy enamorado de usted ¿Es casada señora? No Nos casamos pero con los hermanos Silva y obviamente con Silva TV Nos vemos Arriba caballo blanco Sí lulo Arriba caballo blanco Sí lulo Sácame de ese arenal Guay lulo Sácame de ese arenal Guay lulo Eso Arriba caballo blanco Sí lulo Arriba caballo blanco Sí lulo Sácame de ese arenal Guay lulo Sácame de ese arenal Guay lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo El mate de carnaval, guay, Lulo El mate de carnaval Yo voy a presentar rapidito a mis tíos Por acá arriba está mi tío Guillermo Danosa Vargas Y bueno, por acá está mi tío Ricardo Francisco Martín Luego tenemos a mi tío Gino Castañeda Ramírez Tenemos también a mi tío que le mando un abrazo espectacular A mi tío Gustavo Arenas Nakazaki, Nakazaki Un abrazo muy especial para el señor Gustavo Me voy a una pausa comercial rapidísimo nada más Y ya regresamos con lo último Esto es Silva TV Hola, la espera valió la pena Y este 2022, la nueva temporada de Silva TV Viene recontra, recargado Entrevistas Originales, temática Y con la misma calidad Te caracteriza al orgullo trujillano Y desde el orgullo de Trujillo Nuestra plaza de armas Sean todos bienvenidos a la nueva temporada de Silva TV Amigos de Silva TV Llegamos a la parte final del primer programa Sueño cumplido Silva TV Besos y abrazos para todos Ya saben, suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita Para que le lleguen todas las notificaciones Gracias a todas las notificaciones Gracias también a toda la junta directiva del Golf y Country Club Por las instalaciones Damas y caballeros Esto fue Silva TV Esto fue Silva TV Que al final se funden en un alma Somos dos, dos enamorados Que se dan todo por el alma Viento y mar, curia desatada Que al final se funden en un alma ¿Cuánto se sacó? ¡Hello! ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Silva TV Hoy desde la finca Aquí en Huanchacito En el matrimonio de Michael Y de Jacqueline Presentes Obviamente el orgullo trujillano hermano Silva Y las cámaras de Silva TV Y me encanta, me fascina Adoro porque ya cada vez somos más Y más y más suscriptores Dentro del canal de YouTube Ya saben, tienen que ser Síguenos en el canal de YouTube Orquesta Hermano Silva Y seguir todos los Silva TV Que tenemos para esta semana Acompáñame por favor Porque esta es una edición más Del siempre renovado Silva TV Señorita, disculpen ¿Dónde puede encontrar estos pancitos Con pollo tan rico? Ahí mismo, fírmete Ah, qué lindo Ustedes me imagino Me imagino que son las damitas Póngase por este lado por favor ¿Cuáles son sus nombres? Nombres ¿Qué? ¿Nombres? ¿Nombres? Mari Mari Zaira Un bocadito Zair ¿Y por acá? Luisa 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 UNT Saludos para la UNT Saludos para toda la gente de la UNT Con mucho cariño A ver La única Unas palabras Para los recién casados A cargo de tu amiga Vamos Desearles felicidad Queremos bastante A la cuenta de tres Comemos nuestro pan Uno, dos, tres Chicas Las he visto bailar toda la noche Toda la noche Baile, baile, baile ¿De dónde sacan tanta energía? Las energías están aquí ¿De dónde sacas tanta energía, amiga? Hasta las últimas Hasta las últimas ¿Cuál es el nombre, nombre? Shirley 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 Selena ¿Ustedes son de acá, de Trujillo? ¿Son familia? Ahora vivimos acá Pero somos de Cartabio ¿De dónde? Cartabio ¡Oh! ¡Oh! A ver, chicas Yo les quiero hacer unas preguntitas Rápidas nada más Porque se ven que son unas chicas Realmente alegres Felices Dichosas Amorosas Amorosas Lindas Bellas Bellas Como el animador Como el animador Ahora, chicas No sé ¿Qué palabras podrían darle A los recién casados Por este día tan especial Tan bonito Momento Momento Que espero que usted Algún día Algún día llegue No, decirles sobre todo Que estamos muy felices Por su unión Tienen muchos años juntos ya Y este es un nuevo paso para ellos Y esperemos que Dios los siga bendiciendo muchísimo Tú eres casada ¿Tú eres casada? A uno, pronto ¿Y dónde está el novio? Está sentadito un ratito Escúchame, ya avísanos para empezar las conversaciones ya para los hermanos Silva Es que nos habíamos puesto de acuerdo Primero Michelle Luego ella Luego yo Tres contratos al hilo Tres contratos al hilo Muy bien ¿Qué palabras también para los flamantes esposos, por favor? Nada, desearles muchas felicidades Y que se sepan entender Y a Michelito que es mi mejor amigo Que lo quiero muchísimo Y nada Nos divertimos mucho ¿Y en la universidad? ¿Michelito ha sido pícaro o no? No puedo decir nada Gracias chicas Es un buen amigo Excelente amigo Es lo único que puedo decir Gracias Que le quiero mucho a nada Qué bien chicas Gracias Pásenla bonito ¿Para dónde están sus asientos por allá? Muy bien, gracias Que me gusta tanto Yo no sé lo que quieren o Silva Por ser al encanto Yo no sé lo que quieren o Silva Que me gusta tanto Yo no sé lo que quieren o Silva Por ser al encanto ¡Ey! Dale, dale, dale Y eso es Hermano, siga ¡Cuánta alegría! ¡Vaya! ¡Bien, barro! ¡Bien, fin, fin! A ver, a ver Vamos a ver la colita ¡Qué cosa! ¡Tisura! Si no la mueves Se te va a poner maldita ¿Otra vez? A ver, a ver Vamos a ver la colita Si no la mueves Se te va a poner maldita ¡Y ahora! Mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y tarzana y en la selva También la mueve mi perro Para que me latiré un hueso Y la mueve el bando tonal Cuando se mira al espejo ¡Vaya! ¡Vaya! Por la colita Al rango de esta canción Para que se vaya a la espera Y se aleja el corazón ¡Vaya! A ver, a ver Vamos a ver la colita ¡Qué cosa! Si no la mueves Se te va a poner maldita ¡A ver, a ver! ¡Dale, dale! Vamos a ver la colita Ajá Si no la mueves Se te va a poner maldita ¡Hermano Silva! ¡Bienvenidos a las cámaras de Silva TV! ¡Aplausos! Nombres completos Y Estado Civil, por favor Jacqueline Córdoba, de Campos Jacqueline Córdoba, de Campos Estado Civil Casada Felizmente casada Recontra casada Muy bien, muy bien Nombre completo y Estado Civil Michael Campos Casado Me han dicho Que en la Universidad UNT, ¿no? En la UNT Perdón Has sido bravo de bravos, Armando Has sido bravo de bravos Pero que ahora Encontraste el amor de tu vida Ya era hora Al fin Y te casaste Estudiamos juntos ¿Qué tal? ¿Qué fama tenía en la universidad? Bueno, era chancóncito Pero también tenía bien movidito Movidito Pero desde que me conoció Cambió ¿Tenía qué? Así Lo puedo manejar tranquilito No, es una bromita No, cambió Cambió mucho Siempre pensaron Casarse De una manera tan grande Tan bonita Con todos los invitados Con los hermanos Silva Siempre lo tuvieron en mente Fue una conversación Que empezó tal vez Ah, no Hay que ser algo pequeño Pero luego ¡Jua! Se transformó en todo esto No, sí Esta es una conversación Ya hace dos años Justo nos íbamos a casar En marzo Y salió la pandemia El día de hoy Se concretó Después de dos años Tenemos un montón de familia Y hemos tenido que seleccionar Porque no se podía más Tu terno está bien bonito Te felicito Está bien uno de los mejores ternos Que he visto Bien bonito Ahora Tú Siempre que hiciste los hermanos Silva En tu matrimonio Fue como una comisión Oye, ¿sabes qué? ¿Quieres casarlo conmigo? ¿Qué? Hermano Silva Si no, no me caso Algo así Claro, por supuesto Porque nosotros Como lo veías Antes de la pandemia Queríamos casarnos Pero como no se pudo Ya, pues no No se dio la oportunidad Pero siempre queríamos Que este día Sea algún día inolvidable Para poder compartir Con nuestras familias Amistades Y qué mejor aún Con los hermanos Silva Que nosotros tanto Lo deseamos Somos trujillanos Y nos encantaría bailar con ellos Y lo estamos haciendo El día de hoy Lo cumplimos Lo cumplimos Gracias Gracias Voy a cerrar esta nota acá Voy a cerrar este Silva TV acá Y vamos a cerrar Por primera vez Con un besito Ya a la cuenta de tres Y ahí se acaba la nota ¿Está bien? Ya saben Tienen que seguirnos En todas nuestras redes sociales Estamos con Orquesta Hermano Silva Tres, dos, uno ¡Se acabó! ¡Saxo! ¡Saxo! ¡Carlo y Diego Hermano Silva Ya llegaron a la fiesta ¡Para que santes! ¡Para que bailes sin parar! ¡Para que santes! ¡Para que cantes! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Ya que a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Ya que no sea para siempre Si la vida no es la vida